Quiero estar lejos de mi vida No quiero decir nada a saber Pero lo más peligroso quiero vivir Falsa y egoísta mujer Te juro por mi madre que te vas Como el que así pensé que eres Pero mi esperanza te burlaba Entre todo el amor que te entregué Quiero estar lejos de mi vida A tu amor no seré feliz Yo voy a buscarme otro amor Ya no te necesito conmigo Yo voy a buscarme otro amor Ya no te necesito conmigo Ya me liberé de tu amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!